Esos son unos carros que van para las mangas, miren. Son unos carros, tienen que ser 4x4, no así el molote. Bueno, vamos a ver si paso el carro o va a pasar mi nave. ¿A dónde van, chale? A las mangas. A las mangas, chale. Además que estamos de todo terreno. La naturaleza es bella, señores. Mira la montaña, al cargar de los pájaros. ¿Cómo que viene la energía eléctrica? Mira, allá las vacas. Miren, para allá quedan las mangas. ¿Para dónde quedan las mangas? Para allá quedan las mangas, miren allá en el sector montaña. La gente ahí se dedica a sembrar frijoles. Un escoroso ese. Ese escoroso, ese es el famoso escoroso. El montado escoroso, corioles, chale. Yo creo que eso estuvo donde va la energía eléctrica. No sé si era el agua. Mira el carro, cómo va allá, miren. Tiene que ser 4x4, no cualquier carro. Miren, enfoca el carro. Miren, con vacas se ven allá. Esa para el sector de las mangas. Bueno, vamos a la vuelta aquí. Hájese. Bueno, gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias. Gracias. Chichihuito no pudo bajar porque aquí tiene que ser una moto todo terreno. Mira el cerro, no sé cómo llamarás el cerro. Vamos a subir la subida entonces. Es un burro. ¿Ah? ¿Qué? Un burro. ¿Un burro? ¿Dónde está? Bueno, pensé que lo hiciste ya. Vamos a subir. Donde hay burros es la Concepción. Este es la gran subida. Son lugares muy bonitos para Cristian. Sí. Pero cuando llueve. No, la moto mía responde en esas partes así. Ajá. Pero es muy bajita. El río la puede ahogar. Ajá. Por ese punto no he intentado pasar. Cristian hace la proveja que la próxima vez va a venir en tenis y en sandalias y con choro. Lo miren ahí como ando yo, ¿eh? ¿Por qué, Cristian? Es una emergencia así, yo me lo puedo poner en el choro, ¿eh? Los tenis tampoco es normal los pones en el pescado porque como una emergencia yo no tengo chingada a tocar la tenis. Vámonos, pues vámonos. Vamos para... Se le cayó la mascarilla. Se le cayó la mascarilla, pero bueno, no puedo realizar el burro. Se le cayó la mascarilla, pero bueno, no puedo realizar el burro. Mira, mira, la nava. Está bonita. Vamos a tirar por... A ver, pobre. En pocas palabras, ¿eh? Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de Cultura de Mi Tierra. Gracias por ver nuestros videos. Acá se llama barricón, este es el colegio de la izquierda. Hay una casa aquí, mire, gente muy trabajadora acá, esta gente madruga a trabajar, zona ganadera también. Zona palmera, hay un corral debajo, de aquí ya me he perdido, creo que hay salida. Venía como unos 5 años de no venir acá, no sé si habrá salida aquí, mire. ¿Dónde habrá salida? ¿Dónde hay salida aquí, amigo? ¿Para allá, para Zamora? ¿Eh? ¿Por aquí, por ahí? ¿Por ahí? Vamos a ver, estamos perdidos. Por ahí derecho, gracias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estábamos perdidos, estábamos un poco perdidos. Bueno, vamos de regreso a Zamora. Iremos al lugar donde hay, están las famosas canoas, los famosos cayucos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias por ver nuestros videos a través de Cultura de mi Tierra. Ahí va Cristian, ¿eh? Es lo que le gusta a Cristian, andar en la moto. Gracias por ver nuestros videos, por compartir. Hemos hecho dos videos ahí para experimentar cómo está el asunto acá. ¡Chichiruiles! 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 Bueno, gracias a todos. ¡Feliz día! ¡Feliz día!